Bien, Carlos, voy a aguantar. No, 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 no. Cuente bien que se va. Uy, es loco. Cuente bien. Uy, no. Uy, cuente bien. Por ejemplo, Carlito. Vá, Carlito, vá preparado. Espera, deja que baje, deja que baje. No se apure, no se apure, señor. Deja, 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 deja. Aguante, rejante. Arranca, Carlito, se preocupa. Ya está el treposo. Váyalo. Si puede, si puede, si puede Si puede, si puede Vaya, vaya, bien, bien Bien, bien Bien, se trepó Bien, carlito, va arriba Tépate bien, aguanta, aguanta Tépate bien, tépate bien Tépate bien Vaya, vaya, vaya Vaya, carlito Vaya, carlito se trepó Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Fuerte, fuerte Amárrate, va Fuerte, fuerte Agárrate, carlito Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Va a poder Suave, nomás, suave, nomás Para que dure, para que dure, para que dure Cuidado, suave Conte bien, conte bien Conte bien, conte bien Vea lo que dure ¡Vaya, vaya, chispeo! Aguanta, aguanta, cuidado Aguanta, aguanta 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 Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Allá, te viene la otra Bien Tépate, te viene la otra Tépate 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 Ahí, ahí, ahí Aguanta, trépate Que sí puede, sí puede Otra duro, otra duro Aguanta, ahí otra duro Sí puede, vamos Vamos, Carlos, que tú puedes Ahí, ahí, ahí Aguanta 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 Tépate un poquito Que te van a la última Tépate 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 Ahora sí, vaya, Carlitos. Tenieron más tu oportunidad. Ahí va. Ahí va Aurelio. Ahí va Aurelio. Ahí va Mavilla. Aurelio Mavilla va ahí. El man quiere ser un calvacán. Ahí va Carlos. Vaya, eso. Aguanta, aguanta. Un buen. Ahí va Carlos, mira. Bien Carlos, mira, aguanta. No, 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 no. Ponte bien que te va. Uy, es loco. Ponte bien. Uy, no. Vaya, ponte bien. Ponte pegado.